Saludos, su comunicador Rafael Antonio Guerrero, de Corrupción al Desnudo. Hoy es martes 13 de abril del 2021. Óyelo bien, Aquiles Jiménez. Un martes 13, se te acabó la suerte. Venimos a presentarle un audio donde Aquiles Jiménez explica con lujo de detalles qué porciento él cobra y cómo trae 4 millones de dólares por avión desde Islas Tórtolas. Para que ustedes vean cómo son estos bandidos atacando a un gobierno por corrupción, chantajeando, extorsionando funcionarios. Y son delincuentes, lavadores de dinero, lavadores de activos provenientes del narcotráfico internacional, capos de capos. Aquí les dejo con Aquiles Jiménez. ¿Tienes bandos a América o bandos a República? Bandos a América, con cuenta corriente, del 2004. Y mi cuenta corriente hoy tiene que tener 3 millones 500 mil. ¿Adiós? 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 Claro, tú sabes que los cuartos no son míos, pero son míos. Para el bulto son míos. Lo importante es que cada hombre es tuyo. Claro, porque... Yo creo que los dos convocados, pues. ¿Están tres públicos? ¿Necesito? ¿A lo que tú quieres? Pero primero necesito. Yo tengo todo. ¿Qué tú quieres? Cobre el 17. No, es que es el que pueda. Ah, o vaya a hablar con otra gente, que todo un cuento era mío. Oye, ¿y lo mío? No, ahí está. Yo te estoy con dos. ¿El grupo quiere un site? ¿Y tú solo estás? Claro. Yo cobro un 17, es lo que es bastante que me va a joder el culo para poder hacer negocio. Y a mí no me ojero, a mí me paro en el que cuento el Banco Popular aquí. Dije, mire, que se traiga de dónde. A mí, me entro a los cuatro y liberado a los dos minutos. ¿El Banco Popular tiene un juego? Porque se te lleva una transferencia. A ustedes, los palomos. A ustedes, los palomos. Yo tengo ahí. Yo no tengo el Banco Popular. Yo puedo transferir cuatro millones de dólares diarios. Y a mí que despachaban los palanos. Desde el 2008, 10. Como hice la primera película. Esto es un aval ahí de dirección de cine. Dinero para producción de películas. ¿Dónde y a cuál es el tipo de comienzo de la... Que quería el apartamento? Esto ahí no se relaja con eso. No, 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 no. ¿Qué dice ahí? ¿Aquíbe? No, por el nombre del banco. No, como marita. Pero es el Banco Popular. ¿Venga la cuenta el día de hoy? ¿Tres mil dólares lo que tiene? ¿Tres mil? ¿Tres mil dólares? ¿Tres mil dólares? ¿Eh? ¿Tres puntos? ¿Un agosto? ¿Estás comprando vaina para la bahía? ¿Estás preñado? Sí. ¿Cómo lo veo? ¿Tres mil dólares? Un abuelo. ¿Bajo? Abuelo. ¿Qué tiene 26? Yo digo que no diga que dé ningún bahía. Con la institución artificial, no hay un artificial, ¿verdad? En el final uno va a tener bahía. Ni publique nada porque el doctor lo coerizo. Mira, esto no tiene luces, pero no la me miedo. Esto así es el que más quiere. No, que no me quiero acompañar. Yo no, ah, yo mira. Mario Pérez, ¿verdad? Cuatro millones de dólares tienen en Isla Tortola. ¿Y esta mujer es pida? Yo lo pido, es una millón de madres. ¿Eh? Que se mueve, yo lo pido. Y la tortola. ¡Eh, gordo, gordo! ¿Cuánto es? Toma un 17 y yo te lo bajo. Y le explico por qué el 17. Si, dale, pues vende los detalles. Yo le digo, ¿vá para qué te pido? Porque yo alquilo un avión G5, que me cuesta 50 mil dólares. Cada cuero que me llevo me cuesta 10 mil dólares. ¿Verdad? Un momento. Alquilo allá un yate de 8 mil dólares al día, son dos días, 20 mil dólares más. Me voy a salvar y gasto 10 y 30 mil dólares en Champaña. Y te entrego tu cuarto. Porque si yo te arriesgo en Isla Baja, hola. Un gordo, cuando buclean con el gordo, está bien. Porque ustedes vienen a ver. Claro, ¿quién es hermanito gordo? Sí, productor, baño. Muchos roles, muchos aviones. 10 cueros. 10 cueros. Seguían para acá en la maleta. En los puntos de la mujer vienen a los cuartos. Cuando tú lo estás haciendo, había un capo. Ahí nadie va a preguntar que si el gordo era buscando cuartos. Si el gordo vino a cuerear. ¿Verdad? Y le explico que es así. Aterriz en Catey. En Samaná. Ya ustedes han visto en la viva voz de Aquiles Jiménez. Cómo él le explica a un capo que quiere transportar 4 millones de dólares desde Islas Tórtolas. ¿Cuál es el mecanismo de él? ¿Cómo él hace? ¿Qué experiencia en el lavado y transporte de dinero tiene Aquiles Jiménez? ¿Ustedes creen que es posible que una persona como Aquiles Jiménez pueda estar haciendo opinión en las redes? Este delincuente debe estar preso. Este delincuente debe ser extraditado para que pague con largos años de condena. Esas y otras agresiones a la ciudadanía, a los dominicanos, al mundo y a las leyes, tanto nacionales como internacionales. Son un mundo de millones, millones, millones. Tengo el golo de Allantandro. El golo de Allantandro. Yo la mía. Tengo tres millones. ¿Tú quieres con ella? No, no, yo. No, yo. No, no. Yo le tengo miedo a ti. Bofa. No, yo le tengo miedo a poca gente ese tipo, yo le respeto. El único problema tuyo es que yo te llamo y tu no devuelves Bofa, me voy a pedir un reporte ahora mismo Bofa, bofa Mira ese es la BANCO OF AMERICA Ese es la BANCO OF AMERICA BANCO OF AMERICA Ese es el BANCO OF AMERICA BANCO OF AMERICA, mi cabrón Ya, abrió aquí BANCO OF AMERICA 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 Con cuenta corriente del 2004 Y mi cuenta corriente hoy tiene que tener 3.500.000 Ayer tuyo Ayer tuyo Ayer tuyo ayer Claro, tu sabes que los cuantos no son míos, pero son míos Sí Para el bulto son míos Es importante que para el hombre tuyo Claro Ustedes han oído este nuevo audio de Aquiles Jiménez Presentando su cuenta en el BANCO OF AMERICA Con 3.5 millones de dólares Son míos, pero no son míos Son para hacer bulto Entre paréntesis Son para lavar Informe de situación El objetivo Aquiles Jiménez Se le está dando seguimiento mediante inteligencia En virtud de que se ha determinado que tiene una estrecha relación de amistad Y vínculo en los negocios ilícitos Del reconocido narcotraficante César Emilio Peralta Dames Alias El abusador Mediante cuentas bancarias en Estados Unidos Panamá Y la República Dominicana Las investigaciones han detectado que Aquiles Jiménez Es la persona que prepara el recibimiento en México De César Emilio Peralta A El abusador Quien desde Bogotá Donde espera un dinero Para desde allí Trasladarse a la ciudad de Panamá Y posteriormente a México A la dirección Bosque de Sauces Número 54 S.O.L. Bosques de las Lomas México Distrito Federal 11 700 Donde le esperarían miembros Del cartel De Sinaloa Los bancos utilizados por el brazo financiero de César Emilio Peralta Alias El abusador A favor de Bank of America 774 en Newark Avenue Elizabeth New Jersey 07208 USA Número de cuenta Urban Music Television LLC 775 North Road Street Apartamento 507 A Elizabeth New Jersey Area Code 07208 Número de cuenta 3810 42 26 32 36 Routing Number Ese es el número de ruta 02 695 93 El SWIFT B De burro O F A U S mayúscula 6 S 13 A nombre de Aquiles Jiménez El CEO de Urban MTV 1 Telefono 1 786 3 0 4 0 1 6 3 y 1 8 0 9 7 780 44 47 S BRN U S 33 Banco Santander en Panamá Saludos Flor Saludos Flor En el día de hoy fueron depositados 20 mil dólares americanos de un total de 40 de 40 mil dólares que vamos a depositar en la cuenta en dólares 5610-642006 de Princesa Films del Banco Ademi para darle entrada y salida hasta completar el monto de ejecución del presupuesto pool de AITO. Cuando usted le da entrada y salida a una cuenta en dólares, eso se llama lavado de activos. Las cuentas bancarias que se van a utilizar para estos movimientos serán la de Princesa Films, ya que tengo mancomunada con mi hermano Juan José Cid en el mismo Banco Ademi. A continuación te anexo los detalles de las cuentas. Estos movimientos se pueden hacer vía personal en una sucursal de Banco Ademi o en Internet Banking, ya que son de la misma institución financiera. Primera cuenta Primera cuenta Banco Ademi, Princesa Films, SRL, RNC131-27479-1, calle Eduardo Vicioso, número 70, residencial Isabel Michel, 2, apartamento 2, Bellavista, Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta número en dólares, 5610-642006. Cuenta número 2, Banco Ademi, Juan José Cid, cédula 001-177835-0, Avenida Independencia 518, Gasco, Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta número en dólares, 5623-72002. Como ustedes podrán ver, dominicanos, les estoy presentando un documento y un audio que incriminan a Aquiles Jiménez en todos los sentidos. Aquiles en estos días posteó que lo están solicitando en extracción sin una sola prueba, pues ya la agencia norteamericana DEA, el gobierno de Norteamérica y las autoridades dominicanas tienen la primer prueba para extraditar a este narcotraficante lavador. Aquiles Jiménez Fernández, gracias. 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 Gracias.